Muy buenas a todos, mi nombre es José Estefano, hola soy yo Y les quiero decir algo José no pudo venir, mi pobre hermano no pudo venir porque está su partido de fútbol en su vacacional Me mandaron un video y yo le escribí en Whatsapp Vamos José, tú puedes, vamos, quema el balón Eso dije, ya se fue, caigo vergonzoso, no importa Así que en el que estaba, ah ya, a ver Hoy estamos con un juego muy increíble De nuestra figurita, nuestro personaje favorito que traga y se convierte en los personajes cuando se los mete en la boca Y es Kirby Bueno ya Y nosotros tenemos el completo Star is Kirby También tenemos el demo, son los que ya la pasamos y me aburro un poquito porque quería jugar el completo ya Y les digo, aquí les dejo el link para que vean todos nuestros videos Si les suscribíen al canal, denle like Y como siempre, comente Estoy en el cuarto de mi hermano José Porque abajo no pudimos grabar en nuestro set de grabación Pero este es el cuarto de José El viejo cuarto de José Bueno, no es viejo, es querido Bueno, para él como el trueno en su mantita Antes grabábamos aquí, hace dos años Después de dos años, bueno Y ahora vamos a empezar A ver, va a ser en el usuario de José Aunque quiero jugar en mi usuario donde está Capi No, pero hay que jugar en el de José porque Él es el que El que hace Es ahora Es de donde pasamos los juegos Ya Tenemos todos los usuarios Matías José y yo Matías Tiene su figurita O sea, su me De Un personaje de Animal Crossing De Super Mario Kart De los ocho Mira, un perrito Pero, ¿qué tiene aquí? Está Kirby Está volando Uy, está luego Flama Su corazón No Sí Flama Bien Mira, ahí está Ay, no puedo nombrarlos Porque apareció Porque se fueron rápido Ah, mira, apareció Chapolita Chapolita es la de agua Mira, está Chapolita ¿Eh? ¿Qué pasó? Ya, oprime Listo Recién recibo uno Mod historia O Batazo escalarórico No, mod historia Primero estamos en el espacio exterior Bueno, la historia de Chimba la hace Es muy obvia Ese corazón explota Y sale volando por los aires En la calle a Rey DDD A Wishpigwood Hasta dice Porque yo he jugado al demo Aunque no sé quién rayos es ese Se ve muy malvado Está el corazón De cristal Se cae el mundo estrella Conocido como el hogar de Kirby Está Wishpigwood El mejor amigo de Kirby El que lo alimenta con sus frutas Ahí está ¿Cómo se llamaba? Él no me acuerdo cómo se llamaba Es el castillo de Rey DDD Ahí está el Rey DDD Hay una serie de Kirby Yo me la he visto Solo un episodio Por YouTube ¡Cura por sus vidas! El Rey DDD Es cuando se hace pepudo Se hace de guapo Y aquí está Kirby Se está tomando una siesta Qué mal que él no pueda hablar Y su corazón lo hizo bueno Pero ¿por qué siempre tiene esa cara de No sé por qué corren hasta ahí Con esas deliciosas frutas? Son para mí Dice él Aunque no sé si dice que es para él La verdad creo que es No sé Sierra de la Paz Dreamland Bueno ya Hola soy Kirby No puedo hablar Bueno no me culpa Kirby Vamos ¿Quieres enseñar a otro mundo? No No puedo flotar Oye en el demo si puedo flotar No me molestes A ver Es hora de entrar Ahí es donde conozco a A Bombi Bros Jr Hace caballero Que no sé cómo se llaman Con ropa de Link A ver mira Aquí también está Como en el demo Ahora puedo volar Oye mi meme Ven Pero me lo tragaré Es muy extraño de Kirby Tragarse las cosas Aunque más me gusta Tirar entre los enemigos Como lo digo Vamos Eso fue fácil Ahora soy Link No No quiero matarme No necesito Creo que sí Aunque no era para eso Ven No te muevas Pikachu Ah ya lo maté No sé para qué Adiós Ah espera Flota No la voy a flotar Qué mal Si hacemos un enemigo Que tenga una habilidad Y te lo tragas Baja la palanca O sea El hacia abajo Mira aquí conozco A Super Bombi Bros Jr Aquí está Rápido Tienen esa cosa Rápido Todos dicen que Kirby Is a The Hero Pero no es una mujer Es un hombre Aunque lo mismo al principio Pensaba yo Aquí Bombi Bombi Bros Jr Casi nunca ha visto Kirby sonreír Casi nunca Solo la he visto con esta color A veces es de que Knight O sea Caballero Si ven Mira Eso que le he asustado Rí Grí A ver ¿Me hago amigo? No Bueno ya Entonces Ni lo que sería tu amigo Sale aquí Yo tengo un amigo Bombi Bros Él no puede ser mi amigo Que distraza Toma Ah Es como un boom ¿Tienes vida? Ah ya Ya no es necesario Bombi Bros No Suena Díganme De que te lo olvidas Bueno Gracias Espera un ratito Ay Miren Un besito Wow Eso fue extraño Ahora vamos a ser Los amigos Del De Knight Hay que decir quible Déjamelo a mí, chicos Quisiera ser una mala palabra ¿Pero cómo lo hizo? Corran, bolsos No, mejor no seas mi amigo Ya tengo dos caballeros Ahora yo seré el caballero Ah, Bobby Bros lo dejó sin puesto No importa, amigo Vamos Subamos Entremos, corran Las flores pop Toca las flores pop para conseguir objetos Si están en apuros, busca rápidamente esas flores Toma esto Y esto, y un poco de esto Ah, ya sé Toma, Bobby Bros No sé por qué le da besito para que viva Esta leo flama Mi amiga Esa mami cae bien Vamos, Bobby Bros Destruye mi arma Con fuego ardiente Ahora si armarás Puede haber dientes Yo sé que las menaces Confermedades Ahora todos los alzamos de mano Para hacer una bomba y otro cuchillo Bomba ardiente Yeah Yo también puedo coger las Yo también puedo coger las bombas Toma esto Y un poco de esto El tucalito Que la ducan buta Ya valió la pena Ya valí Bien, oye Que tú tienes vida, oye No, nadie necesita un besito Para vivir Se pasa la bomba Ya, ya no aguante Hello Yo no lo maté Fue Bobby Bros Con sus bombas de fuego A esta alarma Sí, ya sabía ser No tienes por qué decir Lo de amigo ¿Ahora dónde vamos? Me gusta hacer así No, no A ver, todos corran Bien, ya estamos corriendo Y ahora sí podemos Traspasar los huequitos esos Que se creen los más pros Y aparte de pros soy yo Vamos, mátalos No me importa No me importa Que sean amigables Y no me importa Que puedan comer Aunque no tengan boca Quizás algo que dicen En la serie Que pueden comer Aunque no tengan boca No, lo permitiré A ver No, nadie necesita un besito Subose a la voz Del caballito Ya los maté a todos Y nadie se da cuenta Que yo lo hice Aquí hay una flor pop Ya vamos a ver De ese loquito ¿Pero quién votó? No quiero votar Bueno, ya El caballito ¡No! ¡Leo flama! ¿Por qué? Se acó a mi monote ¿Qué hice? ¡Choso! Iba a votar A ese caballero Que yo ya soy caballero No hay por qué tener otro ¡Ah! ¡Es un jefe! Se llama Señor Moses Pero es una foca Sabe que es muy amigable Pero la verdad no lo es Ah, ya lo matamos Vale la pena matar una foca Ahora vamos a bailar Chicos ¿Qué? Ah, falta pegarlo más Sí, tengo poder de hielo Toma Vamos, ¿alguien te quiere un besito? Sí Bien Eso Tienen que ser amigos de nosotros ¿A quién votó? Sí, vale la pena Chilly No me importa Que es Chilly Chilly Al quemar Alguien tiene Y se suicida Aquí Aquí hay puros bichos Y los bichos Son ellos O sea, no mis amigos No, los malvados Ande, muente, ande Ande, muente Pipi, pipi, pipi Ah, también había hamburguesas Suben las escaleras Ahora todos entren Mira, él se subió arriba Pero se cayó Porque cuando yo caminé Oh, ¿qué es esto? Juego extra Para empezar ¡Wii! Pero no me puedo mover ¡Se baila en la victoria! Eso también hace Cuando matas a un boss Y yo con José De derrotarlo A Rey de Dede Pero en el demo Aquí el Rey de Dede Es ese poderoso Es ese pepudo Ay, Dios Va a añadir Ya, ya tengo Mis amigos para siempre Forever Cúpula de chocolate Suena delicious Muchos Espera Hum, moneditas Bomba en el agua Eso es algo horrible Ya, entremos rapidito Ahí está Chapolita La que dije Pero no puedo El caballero No, pero tengo que Botar uno de los dos Pero Chapolita Tiene un gran poder Ay, ya sé Yo me convertiré En Chapolita Porque, miren Si hago esto Con el No, ya no quiero Chusa Bomba glacial Ya no me importa Ahí aparece Espada de tallero Espada glacial No me importa Y ahora sí Es mi turno Espera Pero aquí Para matarlos Vamos Sí, bien Ahora voy a sacar Los cuchillos Quiero ser de hielo Que quepa todo Cuchillo acuático Ay, creo que voy a volver Ah No, veamos No, que ya no quiere ser de agua Se me ve extraño ese cabello A surfear A surfear Mira, los atropello Un minuto Huele como el sol Quiero ser de hielo Y tú serás amigo Ah, esa es una buena idea ¿Verdad? Ay, pobrecita Tengo una idea Tengo una idea Vamos Ok, ¿qué pasó? Bomba acuática Ahora es mi turno Ya, lanzame Oye, lanzame agua Añádelo Añádelo Yo no veo verdad Si no entiendes Una cosa de color rosada Ah, que fácil Dibujar a Kirby No voy a decir ¿Cómo tú crees? No Claro que no Es el mismo que era Mismo te coges Y tú sabes que eres Ese mismo No Ah, eso fue ese daño Listo Ay, me gusta mucho Ese poder de hielo Ay, pero yo tengo poca vida Yo soy el que dice hielo Ah, que bien que lo maté justo a tiempo Garrió una cien estrellas de puntos para ganar una vida O sea, decir O sea, decir Un Kirby extra Hasta medio No No voy a tener ni a Bombi Bros No, no lo quiero ¡Bombi Bros! Te convertiste en... Bueno, ya no vale de pena Bueno, que la fuerza te acompañe Bombi Bros Ha sido un buen amigo Desde hoy Uy, mira que postre ¿Qué sentido? Aunque aquí hay cosas que no había en el demo Ahora ya sé por qué son los demos Ya viene en el 4 de vida Ya mismo que me hago polvo Polvo rosado Manso patrario Uy, sí, dame un pasito ¿Qué más tiene? Ah Gracias por cubrirme la espalda Eh, comí hamburguesa Pan, ketchup, pepe, nillo y carne Es una hamburguesa ¿Ya? ¿Qué? ¿Hamburguesa? ¿Qué? A ver, tengo una amiga Tengo una amiga de allá Entonces Vente por acá Ah, sí, ahora soy de hielo Hola Ay Es que son un camuflaje espectacular ¡Ya sentí una idea! Oye tú, de agua Disparame Si me gusta Ahora soy un cooling acuático Corran por sus vid Pero me refiero a que vayamos aquí Toncilla Bien No, es que Chicos, es que tengo que golpear eso Ya, ya lo golpeé Pero antes Creo que dejaré algo ya Bien Ahora mi piedra Listo ¡Wiii! Me gusta ese poder de piedra Mira, me convertí en una estatua de rey de verde Con una palmera Digo, con una palma No Oye Gracias por hacerlo Pero no me di cuenta Yo Vamos, disparame Disparame, gorda No, no quiero ya Chus, señor Nido Que no entienden las reglas Curving Digo, Kirby Significa Kirby No Kirby Ya, por fin Adiós, monocruel Listo Queda que apetó Listo Vámonos No sé que me va a aplazar Pero no lo hizo Entramos Alguien puede ser roca Tengo una idea Sí, sí, sí A ver si que me cae un poco mal Vamos Colín Glacial O de hielo Creo que me equivoqué a la primera Y acerté a la segunda Creo que también pueden hacer un doble salto Sí, sí pueden hacer un doble salto Me sorprende Listo, sigamos Una flare pop O sea, mira Hasta me puedo convertir en un En estatua Hasta el bloquecito de O sea, no el bloque de preguntas de Mario Si no, ese bloque es que tú lo rompes O lo puedes convertir En metal En metal café Yeah No llores Por favor O sea, yo no quería que hagas eso Gordito Disparame Toma eso Bueno, yo no lo maté Aunque valió la pena Hacer lo que ellos hagan Vamos ¿Qué hice ahora? ¿Ahora qué hice mal? A ver Otra hamburguesita Para mí No, nadie necesita besitos Sí, bien Vamos Si todos pueden volar Entramos No No A ver A ver ¿Qué hice? ¿Por qué persona? ¿Ay, qué? Ah, no Cierto Es con este botoncito Miren Belleza Listo Pero yo no quiero ser majo Si no Yo voy a perder No No, no lo maten Pensé que le iba a hacer amigo Si le puedo Soy un pajarito No, no Soy un pajarito Fiesta boom Ah, se llama fiesta boom Pero lo mataron Creo que José tiene razón Todo lo que yo pienso Es mentira Y ahora Vamos, aplástenlo No, ella fue Yo tenía que hacerlo Cuerda panzona Para hacer los sueños Buen lugar Vamos, entren todos Listo Ay, dejé a las ocho politas Pero no dejé al hombre de nieve A Karen en nieve se llama Karen en nieve Sí, por fin Por fin encontré un amigo Voy a tirar esta chapolita Vamos Por fin Por fin te encuentro Bummy Bros Ay, la verdad Que fue horrible Perderse Ahora Juego extra Eso fue horrible No Perdí Yeah Es que perdimos Por eso es que Pusieron esa cara De Oh, no No Jamás completaré la cara Jamás completaré la cara Que no palete Creo que dejaba mi roca Monte Bueno, primero voy a ir Al palacio de los sueños Dice que Que se me puede encontrar Con algún personaje legendario Creo que voy hacia allá Palacio de los sueños Teleportación Sí que se me ha de tarde A ver Una espalda Será mía Sí, ya no me importa Esa espalda es mía Espalda del amor Qué mal Sí, me salió Ay, no Tendrá que ser Se llama Walter Alguien lo tiró Sí ¿Cómo será su poder? ¿Cómo que no me lo puedo tragar? Ah, que da el pedazo de los sueños No me lo puedo tragar Vamos Walter El pañuelo ¿Qué? Walter El pañuelo Así que El pañuelo es Walter Ah, no No Como todos curran Bueno, chicos Eso sí es todo Por el video de hoy Como han visto Aquí encontramos Al hombre pañuelo Walter pañuelo O Blar le plañuelo Lo encontramos Ahora es mi amigo Pero no sé cómo Convertirme en Ti, ti, ti Bueno, eso ya no importa Nah Así que Les digo Que se suscriban al canal Le denle like Y comparten con sus amigos Ya Ya hasta la próxima Y no se pierdan En la segunda parte De este juego Que es Atómico Un poco difícil Porque pierdo Mis poderes Bueno, hasta la próxima Gracias por ver el video ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!